Ojalá me dures más de 100 años. Lucerito Mijares le dedica canción a su papá, Manuel Mijares. Y es que, ay, mi gente, con este programa, de verdad, mis respetos. Mis respetos para este programa de Juego de Voces porque fue algo completamente distinto. O sea, el hecho de ver a los papás famosos con sus hijos no eran tan famosos. Algunos sí, algunos no. Algunos ni siquiera sabían que tenían este talento tan espectacular de cantar. Hablando específicamente de Lucerito Mijares en este caso. Dices, wow, o sea, de verdad, el alumno puede superar al maestro. Y es que, como ya fue la final del programa, pues Lucerito sí pidió que le dieran un espacio, por favor, para poder cantarle a su papá. Porque ella fue la única que realmente no pudo dedicarle una canción a su papá. En eso, pues, Angélica Vale, que es la presentadora, la pasó al frente del escenario. Le dijo a Mijares que, por favor, viniera. Ya se quedaron ahí los dos. Y Lucerito, la verdad es que es bastante emocional. O sea, es una niña súper linda, súper transparente, que sus emociones se le notan. O sea, ya sé que esté enojada, triste, feliz, así. O bien que le valga. En lo que sea, ella es muy transparente. Y en esta ocasión, pues, al tener a su papá a un lado de ella, no pudo contener las lágrimas. Y dijo, o sea, pues, perdón, o sea, ay, no, perdónenme, discúlpenme, ¿no? Y ya después que se le calmó un poquito el llanto, le dijo a su papá que, la verdad, para él era el mejor papá del mundo, que pedía que le durara 100 años, que para ella él era su hogar. Y entre eso, pues, Mijares, ya se veía que le estaba saliendo la lagrimeta, ¿verdad? Y a Lucero, pues, lo abrazó y dijo, papi, te amo mucho, esta canción es muy especial, la canto al final de la obra. Se llama Mi Hogar, tú eres mi hogar, ya te lo dije. La verdad es que eres muy importante para mí. Y en eso se le volvió a empezar a quebrar la voz. Y dijo, bueno, pues ya vamos a cantar, ¿no? Y un vocerrón que tiene esta Lucerito, no, hombre, o sea, ya dejó muy en claro que tiene un talento impresionante. Y bueno, ya teniendo al papá ahí al lado, pues no se vio tan emotivo, Mijares, en cuestión del llanto, pero cuando Lucerito estaba entregándose a la canción, hubo unos, ay, no sé ni siquiera cómo llamarlos, pero así como tonos casi casi angelicales, que Mijares fue así como de, wow, o sea, esta niña me eriza la piel, estoy orgulloso de ser su papá. Gracias Dios por darme una niña tan bonita, tan linda, tan atenta, tan enorme, tan con un corazón impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la presentación de Lucerito Mijares? ¿Creen que de verdad se ha ganado el título de la nueva princesa de México? Déjenmelo saber aquí abajito. Nos vemos en la próxima, aquí nomás. ¡Gracias!